Novena en honor a Nuestra Señora de Coromoto Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Cuarto día Oración inicial Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo tu protección y cuidado. Todos los que habitamos en esta tierra de gracia celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias y te rogamos por la unidad de los matrimonios que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra Llévalos por el camino del bien e ilumínalos en cada instante de su vida Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos. Amén Para meditar Juan Sánchez Juan Sánchez, un indígena de la tribu de los Coromoto fue el primer hombre elegido por la Virgen para darle un mensaje de esperanza Esa elección significa la unión de las razas, de las lenguas y las creencias Para la Madre de Dios, todos somos iguales Hoy queremos vivir unidos en los mismos ideales de superación y amor entre hermanos Que la Virgen de Coromoto no permita la separación entre los hermanos de la misma tierra Peticiones Pedimos a la Virgen de Coromoto por nuestras necesidades y agradecemos anticipadamente su ayuda Oración final Rezamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como él en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Nuestra Señora de Coromoto Nuestra Señora de Coromoto Haz que nuestra nación Siga siempre en sus leyes En sus costumbres y en sus empresas Los sabios y salvadores principios Del Santo Evangelio Protege nuestras instituciones Destierra de nosotros El vicio La impiedad La indiferencia religiosa En una palabra Renueva la fe De nuestra amada patria Promueve en nuestra sociedad Obras vivificadoras De salud Adelanto moral y material Para que gozando De los beneficios De una paz tranquila Honremos y sirvamos Fielmente en la tierra A tu divino Hijo Jesucristo A fin de gozarle Eternamente en el cielo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor El Espíritu Santo